¡Hola! Bienvenidos una vez más en mi canal. Hoy tengo a Brenda otra vez porque tengo la noticia que ya volvió a la rasta y tenemos que hacer algo también porque la distribuidora nos regaló unos productos más porque vio el otro vídeo le gustó entonces dijo chicas prueban cosas así que hoy vamos a probar otra cosa y esa cosa es cauterizador y qué hace es para curar las puntas florecidas y las puntas secas bueno arrancamos bien entonces ya lavé el pelo como vieron y Brenda me va a secar el pelo entonces tienes que empezar con un pelo limpio y mojado ¡Ajá! Bien ¡Vení Valen! Vení, saluda a la cámara. Vení. Te amo esto. ¿Tomaste vos o no? ¿Es un besito? ¿Cómo se está bien tomar? ¿Pero no te gusta compartir mate con otras personas? ¿En serio? ¿Sos uno de estos que no toma mate con otra persona por la mamá? ¿En serio? ¿Y qué haces tomando mi mate entonces? Dice porque yo fui la única que tomó todo ya. ¡Guau! Vale, no sabía que eras así. Bueno, pero mucha gente toma mate con mucha gente. Pero vos no, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Mamá se puede con mi familia! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Pero no te llevas mi mate. ¿Ahora qué estás haciendo, Brenda? Estamos haciendo la división de la cabeza para poder aplicar el producto mecha por mecha. Valentín, ahora le toca a la tía Brenda. ¿Le vas a dejar tomar? Mi mate. Vos primero. Él rompe todas las reglas el mate. Che, traje una... un robe. Ah, la bata. La bata. Tengo una bata también. ¿La tenés? Sí. Valen, ¿me traes la bata? ¡Tantararán! ¡Yay! ¡Gracias, Valen! Mi ayudante especial. Ok, ahora no puedes correr tanto porque... ¡Crobolos! Si no han visto nuestro primer video donde Brenda me pone Botox y me saca la rasta de atrás, vamos a dejar el link acá arriba y pueden ir a verlo. Es muy buen video. Muy excelente. Vayan, vayan. Brenda está estudiando pelo. Y me usa a mí como... Colegillo de indias. Eso. Guinea Pig. Ah, y tenemos una evolución de tu Instagram desde el último video. Sí. Porque antes era Brenda Butterfly. Bren Butterfly. Que ese sigue siendo. Que eso sigue porque eso tiene que seguir hasta el día que vaya con Jesús. Pero ahora, ¿habriste cómo se llama? Estilista capilar Perjonen. Perjonen. Si no saben qué es eso, también tienen que ver el otro video. Que somos nosotras muy internacionales. Entonces usamos otro idioma para ser super top. ¿Qué es lo que se llama? Tenemos las soniditas de atrás haciendo cosas muy nerd. Aparentemente cuando agarro algo de metal hace como una vibración del universo. Una energía extraña. Sí. Aparece como una fantasma. A través del cable. Ahí están las fantasma extras. ¿Lo viste? Pasó. Entonces, Brenda ya terminó de ponerme todo el producto y tenemos que esperar 15 minutos y seguimos. Bueno, ya pasaron los 15 minutos y Brenda ahora va a secar el pelo. Secar el pelo. Así que eso es paso número... Tres. Creo que es el pelo. No sabemos si es tres. Bueno, en la edición te vamos a mostrar. Y ahora vamos a planchar. Lo que sí voy a decir es que el producto para mí es más fuerte que el botox que hicimos en el otro video. O sea, no me mata ni nada, pero me arde un poquito cada tanto y los chicos detrás de la cámara están muriendo. Pero es como eso de que vas medio acostumbrándote al olor y si salís del ambiente y entras es como, ah, sí, es medio fuerte. Pero bueno, vamos a planchar, después vamos a lavar. Bueno, ahora 10 minutos y me lavo. Estoy llamando a mi suegra. Bueno, acabamos de lavar el pelo, sacamos todo el producto y el último, último paso es secar todo el pelo otra vez. Ese video para ustedes es como 10 minutos. Para nosotros pasaron como tres horas. Varias horas estamos acá, es todo para ustedes, así que por favor denme un like por lo menos. Y sígueme a Brenda también, por favor. Por favor. Mínimamente. O sea, tres horas después y seguimos con el mismo mate. Con el mismo mate. Y no está lavado, es como, wow, la magia. Es re frío, re lavado. Bueno, entonces terminamos de lavar el pelo, Brenda me secó el pelo y acá está. Mis primeras impresiones es que es súper, súper, súper suave. Es suavísimo, eso es una palabra. Lo puedo dejar de tocar. Es re lindo. Entonces ahora vamos a hacer, esas son las primeras impresiones, pero vamos a hacer después de un día, dos días, una semana y les dejo mis pensamientos. Ahí vamos. Bueno, ya pasaron varios días desde que filmamos, hicimos mi pelo. Hoy es domingo, entonces por eso nada de maquillaje, no hay que trabajar el día del señor. Así que quería darles un update. Se siente muy bien el pelo, pero no se siente tan bien como cuando hice el botox. Y siento como todavía esa textura que me hace armar esa rasta. Pero tengo una información nueva que me dijo Brenda, que es ese tratamiento tienes que hacerlo una vez por mes, varios meses. Y ya recién termina de cerrar las puntas florecidas. Así que tendremos que ver si... Ahí está Valentín. No. Bueno, ha sido un par de semanas desde que hicimos el tratamiento en mi pelo. Y estos van a ser mis últimas más o menos pensamientos sobre el tema. Me gustó mucho. No se siente tan suave como se sintió cuando hice el botox. Pero las puntas se sienten mucho mejor. No tengo rasta. Como dije, supuestamente tengo que hacerlo un par de meses más para ver el resultado final final. El olor fue mucho más fuerte que con el botox. Entonces yo recomendaría más el botox si tienes bebé como yo. Porque después que termine el tratamiento tenía que poner mi pelo arriba. Porque me daba miedo de que mi pelo le iba a tocar a Isabel en la cara y darle alguna reacción. Así que eso es todo. Me gustó mucho. Y creo que voy a tener que hacer otro video más después de usar el tratamiento por tres meses. Así que bueno. Y queremos dar una gracias muy grande a Sasso que nos regaló los productos para poder compartirlos con ustedes. Así que vamos a dejar el link a ellas abajo. Por favor vayan a visitarlas. Que tienen unos productos geniales. Gente muy cálida. Y nos vemos la próxima. Beso. Pero estoy haciendo un beso. Un, dos, tres. Chao. Chao. x x El pelo. Pero habla con tu... con tu corazón. Qué? Ja ja ja. ¿Cómo fue eso? Y ese es mi corazón. Ja ja ja. Mi corazón cansado. La diciembre? D�... Escúchame, Genny. Vos estás filmando. Escúchame, Genny. Primero. Hay que avisar las cosas. Segundo. hay que contestar tu whatsapp, tu whatsapp, por favor, gracias. Bueno, ya pasaron los 15 minutos, no sé por qué mis manos todo el tiempo. Y queremos dar un gracias muy grande a Sazón. Sazo. Y queremos... ¿Se acuerdan de mi suegra? ¿Eso estaba en el otro video también? Ahí está también. Hola, Marta, perdón. Sí. Ah, ok. Mira, estamos filmando un video y nos está llevando un poco más tiempo. ¿No podrías bañar a los nenes? Ah, bueno. Gracias, Marta. Perfecto. Yo no me voy a llevar más que media hora más. Ay, gracias, Marta. Listo. Chao. Besito. Y bueno, qué linda que es Marta. Ay, Dios mío. Ok, listo. Ay. Cácero. Punto. Ni. Ay. Cácero. Acá. Pues.